Hola, bienvenidos a República, el clincón de los libros. Una vez más nos acompaña Marcos Suárez Sigma. Marcos, cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana? Buenos días, Miguel. Esta semana tenemos un libro que es una colección de columnas de un escritor y periodista venezolano que se llama Moisés Naim. El libro se llama Lo que nos está pasando. El libro, 121 ideas para escudriñar el siglo XXI. Este libro es continuación de uno que escribió que también era una colección de columnas que él había publicado, que salió en el año 2016, que se llamaba Repensando el futuro. ¿A qué se debe el título de Moisés? Lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando sí es un título un poco curioso. Él, como periodista, es una persona que ha estudiado muy bien al filósofo español José Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset dijo en su día, en los años 30, justamente se formulaba esa pregunta. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y él mismo se contestó como diciendo, lo que nos pasa es justamente que no sabemos lo que nos está pasando. Y él, el autor, en este libro, en la introducción, aporta un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, es representativo. Nos habla de cuando se celebró en Bucarest, en Rumanía, en el año 2008, la cumbre de la OTAN. En esa cumbre, cuando se escribió sobre esa cumbre, el lector que leyera sobre eso, hubiera tenido que llegar al párrafo 23 para leer aquello que de verdad luego fue importante, que fue la apertura de negociaciones entre la OTAN y Ucrania. Porque en su día, los que escribieron, y lo pone este ejemplo para señalizar, no solamente somos la gente normal que no sabemos lo que nos está pasando, sino incluso los analistas internacionales. Porque una agencia de la categoría de Reuters tituló esa cumbre de la OTAN, Putin dijo, seamos amigos. No se habló para nada de aquello que años después ha desembocado en la guerra más cruel de Europa en los últimos 80 años. Me ha llamado la atención un concepto que introduce Nahim, es el de las tres P. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, a mí, al igual que a ti, también me ha llamado la atención. Él es un concepto con el que juega con cierta frecuencia las tres P. Él es un defensor de la democracia y nos comunica que la democracia está en peligro. ¿Por qué? Pues justamente por estas tres P. La primera P es el populismo rampante que hay, sobre todo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en el año 2016. Al tema del populismo se une el tema de la polarización. Ya, aunque estemos en partidos diferentes, no somos capaces de hablar el uno con el otro. O sea, vemos a la otra persona, una persona de izquierda ve a otra persona de derecha y dice, este es el enemigo, el enemigo a derrotar. Eso no es democrático. Y la otra P es la posverdad. Porque la posverdad, ahora con el tema de las redes sociales, pues todo es tratar de engañar, tratar de reflejar una realidad que no es. Entonces, esas tres P llevan a una cosa que él llama el continuismo. Y el continuismo es muy peligroso porque lo que caracteriza a una democracia es la alternancia. Si no hay alternancia en una democracia, al final habrá más corrupción y habrá más problema y al final desembocará en una autocracia. Es absolutamente fundamental que exista la posibilidad, lo hemos comentado en algún otro libro que hemos reseñado, la posibilidad de la alternancia. Y esa alternancia la hace muy difícil, la hace las tres P. La realidad es que los artículos que presentan ahí son todos muy buenos, pero ¿alguno que te ha llamado la atención mucho más? A mí personalmente me ha llamado la atención uno que se llama La otra pandemia. Él escribió esto justo cuando estábamos derrotando a la pandemia del COVID. Entonces lo llama así porque dice, está muy bien ahora que todos luchamos contra el COVID, que es lo más importante, pero olvidamos que hay otra pandemia, que es la de los trastornos mentales. Trastornos mentales que pueden ir desde la depresión, que es lo más común, esquizofrenia, adicciones al alcohol o a drogas, desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia, etc. Según él, y según la OMS sobre todo, mil millones de personas sufren de estas enfermedades. Hay que imaginarse eso, el gasto tan inmenso que supone para el erario público a nivel mundial. Y además él dice que unos ocho millones de personas mueren de trastornos mentales. Esto supone un 14,3% de las muertes en el mundo. Y otro dato que él aporta, que es absolutamente aterrador, según la ONG Project Hope, en el mundo se suicida una persona cada 40 segundos. O sea, es una cosa inimaginable. Entonces, una última cosa que quiero decir de esta cuestión de los trastornos mentales es que aunque para muchas cosas ya hay una medicación, la gente, y yo creo que nos podemos incluir todos, no vamos fácilmente a un psicólogo o a un psiquiatra, porque todavía hay mucho estigma. O sea, es muy difícil que nosotros vayamos a un sitio a decir «mire, tengo un problema mental», porque nosotros mismos lo vemos como que estamos locos para ir al manicomio. Y no es eso. Y a mí me interesó mucho, me gustó mucho esa columna donde él llama la atención sobre esta cuestión. Interesante. Y aunque luego hablaremos más a detalle del autor que mencionabas, es venezolano. ¿Ha escrito también un artículo más dedicado a su país, a Venezuela? Sí, efectivamente. Él, como venezolano, ahora está en España, pero a él le duele mucho la situación de Venezuela. De hecho, él califica, va tan lejos como calificar a Venezuela y ahora, como lo llama, un estado fallido. Cuando hablamos de estados fallidos, normalmente nos referimos a una república en la profundidad de África. No. Él habla de Venezuela, que fue un país riquísimo con el petróleo, ahora como de estado fallido. Incluso la denomina la Libia del Caribe. Entonces, yo quiero añadir que, además de todo lo que él dice, porque es una columna donde él se extiende mucho y habla mucho sobre su país, sobre Venezuela, como es lógico, yo también como periodista he tenido la oportunidad. Yo estuve en el año 98. Estuve todo el segundo semestre. Entonces, viví los últimos meses del gobierno Caldera y también estuve durante la campaña electoral, que fue la primera que ganó Hugo Chávez. Y a mí me llamó la atención que Hugo Chávez pudiera presentarse como candidato. Es algo que a mí, como persona no venezolana, que estaba ahí como periodista, yo no podía entender. Entonces, yo a los políticos que entrevisté, a los empresarios, a todo el mundo, le dije, mire, yo entiendo que Hugo Chávez es un golpista. Entonces, el gobierno le puede conceder la amnistía. Muy bien, es su derecho y lo puede amnistiar. Incluso le puede conceder el derecho a voto. O sea, a ir a votar. Pero no le pueden dar el derecho a voto a sufragio pasivo. Este señor es un golpista y no se puede presentar como candidato. ¿Y sabes lo que me decían? La mayoría de ellos, tanto empresarios como políticos y tal. Sí, bueno, tiene usted razón, pero es que él no va a hacer nada porque es que él no tiene ninguna opción para ganar las elecciones. O sea, estamos otra vez en lo de qué nos está pasando. Nadie fue capaz de darse cuenta lo que iba a pasar unas pocas semanas después, que iba a ganar las elecciones. Porque en Venezuela lo que sucedía era que tanto la derecha, que era el COPEI, como la izquierda, que era el partido ADECO, tanto unos como otros, pues a lo que se habían dedicado era a quedarse el dinero del petróleo. Entonces el pueblo poco veía. Y lo que hay ahora, lo que hay ahora mismo con Maduro, esa tiranía del chavismo, no es una cuestión de que no, es que es un gobierno... Claro, porque la derecha se queda muy tranquila diciendo que está la izquierda más fascinada. No es tanto eso. O sea, el problema de Venezuela es que es un Estado criminal, es una epileptocracia. Esta gente roba a manos llenas. Y eso es un poco, también, antes no se robasen así, pero sí que lo que pasaba era que toda la belleza que venía del petróleo no era una belleza para el pueblo, era algo estatal. Se lo quedaba, pues, en el partido que estaba en el gobierno. Entonces Carlos Chávez jugó con eso y como era un populista, pues consiguió que le votase. Porque esa es otra cosa que dice muy bien Naim. Él afirma que podemos quejar no de que los políticos son malos, de que son corruptos, de que son simplistas, de que son populistas, etc. Pero es cierto, nosotros también tenemos culpa, porque somos nosotros los que votamos a los políticos. De que su mayoría son malos. O sea, no es tanto el problema solo de que sean malos políticos, sino que nosotros votamos, pues, lo que nos dicen todos los días en la televisión, o lo que nos ponen tanto en Facebook o en las redes sociales. Sí, interesante. Y respecto a Latinoamérica, ¿Ademo Vicente se escribe algo adicional desde la región? Sí, bueno, a mí me llamó la atención una cosa. Él lo dice con un humor negro, porque es una cosa triste, de verdad. Pero él significa un hecho, y es un estudio que se hizo, que editó el diario mexicano, el Universal, en el año 2019. Y en ese artículo saldría lo siguiente, que de los 42 presidentes que han tenido, que han tenido los seis países centroamericanos entre el 1990 y el 2018, a la segunda parte de ellos, esos 42 expresidentes, de ellos, 19, han estado, pues, han en la cárcel. Una cosa que yo creo que es simpólica y bastante triste. El mundo a tu muerte. Y para el Tampagé y para el Tampagé y para el Tampagé y para el Tampagé y para el Tampagé, porque es hasta el 2019. Exacto. Estamos en el año 2024, o sea que en estos cinco años, alguno más ha pasado o sigue estando en la cárcel. Hay un artículo que llama también la atención, que lo titula Moisés, los años que definen épocas. ¿De qué habla en este artículo Moisés? También tienes toda la razón, es una columna interesante. Debo decir que es un libro que recomendamos, porque tanto tú como yo sabemos que todas las columnas que él ha escrito son de interés. Esta en particular que mencionas, si vemos la historia contemporánea vista desde la Revolución Francesa, pues podemos decir que años simbólicos han sido en 1789, el año de la toma de la Bastilla, 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1989, el año de la caída del Muro, han sido fechas muy simbólicas. Entonces lo que se preguntan ahí, dice, vale, hasta el año, o sea, hasta finales del siglo XX lo tenemos claro, pero ¿qué años están siendo simbólicos en este siglo nuestro, en el siglo XXI? Y empieza diciendo, hombre, el año 2016 se producen dos hechos graves. Uno es el Brexit, que ha sido un terremoto político en Europa y se produjo en junio del año 2016. En noviembre de ese mismo año, gana Trump las elecciones en Estados Unidos. Eso significa la llegada de un populista al gobierno del país más poderoso del mundo. Entonces, dice, mi candidato a año significativo, el primero sería ese, en el siglo XXI. Pero es que después del año 2016, tenemos un año como el 2020, que es cuando se declara oficialmente la llegada de la pandemia del COVID, que puso todo patas arriba. Todos nos acordamos de lo grave que fue y de los millones de muertes que lamentablemente ha causado. Ese mismo año, se concedió un premio Nobel a los descubridores del genoma humano, una cosa que también es muy importante. Sería el segundo candidato. El tercer candidato sería el año 2022. El 20 de febrero, Rusia invade Ucrania. Y es una guerra, como dije antes, pues es la más grave que ha tenido lugar en Europa en los últimos 80 años. Y seguimos en ella. Y los efectos geopolíticos son gravísimos. Y en ese mismo año, 2022, tú de esto sabes más que yo, pero se desarrolló la inteligencia artificial con el chat, ¿cómo es? Chat GPT. Chat GPT, que es capaz de reproducir el lenguaje humano y tal. Igual tú eso lo puedes explicar mejor que yo. Y sería para él el tercer candidato a año simbólico del siglo XXI. También es una columna muy interesante. ¿Del autor qué podemos decir, Marcos? Moisés Naim, como dije, es venezolano. Él fue ministro de fomento en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en la década de los 80. Luego ya, obviamente, con el chavismo salió del país. Él es un escritor, es periodista. Fue durante 14 años el director de la prestigiosa revista de relaciones internacionales Foreign Policy. También ahora mismo, desde el año 2011, está llevando el programa de televisión de relaciones internacionales Efecto Naim. En el año 2011 se le concedió el premio José Ortega y Gasset, que es el premio más importante de periodismo en España. Es, yo diría, que a día de hoy uno de los pensadores más influyentes del mundo. Es una persona que tiene, obviamente, un amplio criterio, una amplia experiencia internacional, es una persona valiente y es una persona que nos transmite que no todo en la vida, o mejor dicho, nada en la vida, es blanco y negro. O sea, no podemos ser simplistas si queremos tratar de entender y analizar el mundo. Las cosas no son buenas o malas. No podemos dividir a las personas entre ricos y pobres, entre inmorales y decentes. No. Blanco y negro no hay nada. Todo es gris, ¿no? Entonces, él, pues, ya digo, es para mí y yo creo que para muchísimas personas uno de los pensadores más influyentes. Sí, muy interesante. Y ya para ir cerrando, ¿quiénes y por qué deberían de leer este libro de Moisés? Bueno, tú sabes que, y para eso hacemos aquí este programa, para mí todo el mundo debería de leer, eso está claro, ¿no? Pero en este libro en especial lo deberían de leer sí o sí todos aquellos interesados en historia contemporánea, en relaciones internacionales, en geopolítica. Y una cosa que se me ha olvidado decir antes, muy en especial debería de leerlo la izquierda española, porque la izquierda española muchas veces ha pensado que la solución a sus problemas estaban, pues, en Venezuela o en Argentina o en otras dictaduras o autocracias latinoamericanas, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ¿aquellos interesados en historia contemporánea, interesados en geopolítica, interesados en relaciones internacionales? y si me preguntas además de quién debe de leer ese libro, por qué lo tenemos que leer, yo te diría como frase, como conclusión, que este libro trata de buscar respuestas a muchas preguntas que nos hacemos en la vida cotidiana, ¿no? En las relaciones internacionales diarias. Pero, más que ofrecernos respuestas, o sea, que más que ofrecernos respuestas, lo que hace es llevarnos a pensar por nosotros mismos, o sea, a formularnos muchas más preguntas que igual antes no lo habíamos hecho que aquellas de las que nos ofrece respuestas. Y eso, para mí, es el objetivo fundamental de todo buen libro. En esa reflexión y con esa reflexión nos empezamos a despedir la audiencia. Les recordamos que pueden recibir las reseñas de Marcos en nuestros boletines República Política y República Empresa. Les vamos a dejar la descripción para que se suscriban en este video y que puedan recibir las reseñas de Marcos. Nos vemos hasta una próxima edición de El Rincón de los Libros.